El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aseguró que esta semana se realizará el lanzamiento oficial de las actividades del Carnaval 2023. Se viene un evento cultural de hace mucho tiempo como es el Carnaval, así como hemos trabajado en el tema de la Navidad, el espíritu navideño ha invadido nuestra ciudad de Cochabamba. Y ahora obviamente también viene el tema del Carnaval, que ya se ha aprobado el decreto respectivo, esta próxima semana, o más bien dicho esta semana, se va a hacer el lanzamiento de todo lo que estamos haciendo en esta festividad. La autoridad municipal mencionó que en esta época del año la ciudad es visitada por muchos turistas y hermanos bolivianos de otros departamentos, especialmente por el Corso de Corsos. Esta actividad cultural genera movimiento hotelero, gastronómico y de comercio, los cuales generan una inyección económica importante para el crecimiento económico de Cochabamba. Todo lo que significa reactivar la economía, todo lo que significa inyectar economía a nuestra ciudad, lo vamos a hacer porque necesitamos el crecimiento económico de Cochabamba. No puede Cochabamba seguir aportando al PIB nacional simplemente un 15%, cuando antes estábamos aportando más del 18%. Entonces necesitamos llegar no solamente a ese 18%, ojalá que podamos pasar el 20%, otras regiones están encima del 30%. Cochabamba no se puede quedar atrás y todos los eventos que signifiquen generar, lograr economía, nosotros vamos a impulsar. El burgomaestre señaló que todos los eventos o actividades que generen economía serán apoyados e impulsados para lograr el mayor crecimiento económico del municipio de Cochabamba. Cochabamba no se puede quedar atrás y todos los eventos o actividades que generen economía serán apoyados para lograr el mayor crecimiento económico de Cochabamba.